Respecto a este mueble que se está vendiendo en Michu Miao, este mueble es práctico ya que lo puedes tener con tu mejor mascota, lo puedes llevar a cualquier lado y armarlo con mucha facilidad, se pueden dar cuenta lo que es la cama, vienen los soportes, que son estos, ahora vamos a armarlo, paso número uno, vamos a poner que es el... Así queda nuestro mueble, el mueble para nuestra mascota que lo va a hacer muy feliz y prácticamente ser muy bonito en lo que es tu casa, tu comedor, tu sala, donde tú quieras ponerlo y tu mascota sea más feliz. Muchas gracias por Michu Miao, cualquier cosa por favor escríbanos por Facebook que es a Michu Miao, igual estamos por Instagram que es Michu Miao 3, Facebook a Michu Miao e incluso tenemos TikTok si quieres buscarnos como Michu Miao, estamos ubicados en Miramontes, esquina con calzada del hueso, es dentro de la plaza Fiesta Cuapa, donde está la comercial mexicana, bueno antes era comercial mexicana, ahora es la comer, entonces cualquier duda por favor escríbenos por Whatsapp, viene ya la información, igual pueden buscarlo en nuestra página que es www.michumiao.com, no hay pierda, muchas gracias, hasta luego.